Los País Internacionales Los País Internacionales Lloro, sufro por un amor que se ha marchado Lloro, sufro por un amor que se ha marchado Desde el día en que te fuiste, mi vida ya no es lo mismo Tengo el corazón partido, ay amor, porque te has ido Tengo el corazón partido, ay amor, porque te has ido Vete, ya no te necesito Vete, ya no te necesito Jugaste con mi vida, te burlaste de mi amor Yo ya no te perdono, ya no vuelvas nunca jamás Jugaste con mi vida, te burlaste de mi amor Yo ya no te perdono, ya no vuelvas nunca jamás Desde el día en que te fuiste Mi vida, mi vida ya no es lo mismo Vuelve, vuelve pronto por favor Y siempre con sentimientos Miguelito País Internacionales Miguelito País Internacionales Lloro, sufro por un amor que se ha marchado Lloro, sufro por un amor que se ha marchado Desde el día en que te fuiste, mi vida ya no es lo mismo Tengo el corazón partido, ay amor, porque te has ido Desde el día en que te fuiste, mi vida ya no es lo mismo Tengo el corazón partido, ay amor, porque te has ido Vete, ya no te necesito Vete, ya no te necesito Jugaste con mi vida, te burlaste de mi amor Yo ya no te perdono, ya no vuelvas nunca jamás Jugaste con mi vida, te burlaste de mi amor Yo ya no te perdono, ya no vuelvas nunca jamás Y en Piura, yo me uso estudio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!